Hola amigos de Zona Pesca, ¿cómo están? En esta oportunidad queríamos mostrarles algo que estaba sin tiempo que no había ingresado que son señores Cucú Más en particular, la más extraña paleta de Vice como ven acá en su modelo es la paleta más corta equipar una paleta 1 tradicional de alguna otra marca y la paleta de Vice que sigue en profundidad que viene a equiparar aproximadamente una pala 2 tradicional Bueno, ya que está mostrarles también el nuevo ingreso de Cucú que es el nuevo popper es un popper grande como para pescar en Concordia dorados grandes es un popper que la verdad que está muy bueno no es muy pesado para aquellos que por ahí dicen es un tamaño muy grande, no lo voy a poder tirar la verdad que viene en un peso estándar a una banana así que está muy bueno para pescarlo con cañas de 20 libros tranquilamente y después bueno, ya para mostrarles también los tradicionales paleta de media agua y paleta de profundidad el clásico de trolling tanto en banana como en mojarras al igual que el de media agua y al igual que la pala de Vice mojarra chica, paleta de Vice así que ya saben, tienen para todas las profundidades distintas tenemos variedad de colores, variedad de paletas aprovechen ahora porque estos por ejemplo los de Vice y Mini Vice son los que se agotan más rápido pues son los que normalmente se usan acá en Paraná Medio así que bueno, cualquier cosa nos consultan tenemos nuestros datos ahí al pie de la pantalla nos consultan por cualquier color, alguna paleta a ver que le puede servir para tal zona que lo vamos a asesorar de la mejor manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!